Una semana más todo el mundo estaba expectante ante la nueva gala de Operación Triunfo que arrancó con todos los concursantes cantando a Imp No Mountain y Genoet con mucha fuerza. La noche estuvo llena de sorpresas para los concursantes, entre ellas que saldrán a firmar discos el 9 de diciembre a tres ciudades de España y que entre ellos está el futuro representante de Eurovisión 2018. Sin embargo, todo lo demás sucedió como de costumbre. Las actuaciones se fueron sucediendo una tras otra con mayor o menor acierto. Roy tuvo que cantar la canción de la llamada y el jurado no estuvo demasiado de acuerdo con la interpretación que él le dio y, por eso, le propusieron para abandonar la academia. Con Miriam ocurrió lo que viene siendo habitual de unas semanas a esta parte, que no muestra los sentimientos. Por esto, fue nominada de nuevo. A pesar de esto, los profesores decidieron salvar a Roy, porque para ellos la interpretación había sido correcta y los compañeros salvaron a Miriam, por lo que como nominados quedaron Cepeda y Mireya, que repiten. Para Cepeda ha supuesto un nuevo mazazo, ya que continúa una semana más nominado, y para Mireya también es la segunda vez, pero lo afronta con optimismo. Una semana más, Amaya se convirtió en la favorita de la audiencia en una gala en la que mostró otro lado de su personalidad. Muy cañera cantando Sobat de Pink consiguió meterse a todo el público en el bolsillo y menos mal, porque el jurado le dijo que si no la hubieran hecho favorita habría estado nominada.